La Federación Ecuatoriana del Ciclismo decidió la postergación ante anuncio de movilizaciones sociales. Para octubre, cuando debía disputarse la prueba, la Vuelta Ciclista del Ecuador cambia de fecha y reprograma para noviembre del 12 al 19 según anunció la Federación Ecuatoriana del Ciclismo. Inicialmente la prueba debía correrse entre el 8 y 15 de octubre, sin embargo debido a las movilizaciones sociales anunciadas, para esa fecha la entidad decidió del cambio de fecha en acuerdo también con los gobiernos autónomos descentralizados de las localidades que acogerán el recorrido. Este 2022 se correrá en la edición 39 del Giro Nacional. Las nuevas fechas propuestas para la realización de este evento son del sábado 12 al 19 de noviembre, en espera de aprobación por parte de la Unión Ciclista Internacional.